entonces ahí es cuando ahí es cuando ahí es cuando yo caigo en cuenta verdad si me ofrecen 50 mil dólares por un año pero esa gente se baja a lucrar se van a ir a compartir la palabra por las iglesias en eeuu y aquí todos dólares entonces lo que querían era usar a una persona con el fin de recoger dinero claro eso eso es lucrativo pero no de esa forma la palabra dice sí que el que vive el que predica el evangelio que viva del evangelio y es prácticamente lo que yo estoy haciendo ya hoy en día con lo que el señor me viene permitiendo verdad pero no de esa forma como que si fuera un concierto lo que se fuera a ofrecer es que yo no sé qué tiene esa gente en es literal la verdad que si es completamente literal los mercenarios de la palabra de dios que sabe lo que es eso que a ti te digan te voy a pagar o sea te voy a yo me sentí así como que te voy a pagar por tu servicio no me hablaron de alma vamos por las almas para que la gente se salve para pelearle al diablo no me dijeron pues te vamos a dar este dinero pero tú no vas a tocar nada del dinero que se toque que se recoja yo me sentí como que me estaban contratando simplemente para un servicio o sea para un servicio y no para trabajar para el señor que fue lo que yo le dije a la final yo me puse un poquito así como como áspero le dije yo le dije usted lo que están es buscando alguien para pagarle un servicio les dije moraleja de la historia maldito el hombre que confía en otro hombre y se deja atrapar por las palabras por eso que yo donde quiera que voy con quien quiera que yo hable y la persona que sea que el señor me ponga en el camino yo siempre le digo no crea no confíes en mí y no creas mucho en mí le digo pero cree mis palabras si tú te atreves a confirmarlas en el momento que tú te atrevas a confirmarla dejar el pecado orar ayunar ir a la iglesia probar por ti mismo los consejos que se te dan esto es lo que yo le digo a las personas porque esto es lo que yo vengo haciendo yo vengo escuchando yo vengo probando lo que la gente viene hablando de dios los ayunos la oración el estudiar la palabra tomar tiempo para eso yo le digo no creas en mí pero cree entonces entonces yo de una vez comencé a orar en el espíritu y espíritu santo que es esto y yo le dije no pues yo necesito pensar le dije que necesito al menos unos dos o tres días para yo pensar verdad para yo tener la confirmación del señor porque yo digo yo estoy haciendo las cosas en venezuela yo tengo unas responsabilidades aquí en la iglesia donde me congrego y todo eso le digo yo no me puedo ir así a la primera yo necesito aunque sea unos dos o tres días le dije para orar la oferta es muy buena y y si todo lo que usted quiera pero pero no yo dije ya va usted sabe cómo es esto nosotros no podemos irnos hacia las primeras le dije así porque el diablo se disfraza de luz de ángel de luz y ustedes lo saben dicho y hecho me meto en oración le pregunto al señor fue impresionante lo que vi en ese sueño en esa cuestión gente las cuestiones a les cuento un poco más de esto entonces me dice la gente me dicen estos dos amigos me dicen sí que hay una oportunidad para servirle al señor y no sé qué tal una iglesia tiene varias iglesias aquí en madison en madison en milwalking no sé dónde más ni ellos que tenían varias entramos me dice eso me dice el señor quiere usarte me dice quiere usarte el señor y quiere darte una oportunidad y yo ok te escucho bueno te vamos a dar 50 mil dólares y te vas a ir con nosotros a evangelizar por un año por un año imagínese yo 50 mil dólares por solamente andar compartiendo la palabra y dije no está mal verdad a primera impresión mía fue esa no está mal pero del dinero que se recoja no vas a tocar nada y yo dije uy ya va dije yo pero qué onda aquí con esto no hay que ver cada día me sorprende un poco no dejo de sorprenderme definitivamente gracias ok no dejo de sorprenderme de verdad de lo corrompido que está esta cuestión 50 mil dólares me ofrecieron pillan aparte ya les voy a contar un poco dos hombres de dios dos hombres de dios 50 mil dólares me dijeron te vamos a dar 50 mil dólares para que te vayas a compartir la palabra con nosotros ya que tú tienes el don de evangelizar me dijeron pero del dinero que se va a recoger tú no vas a tocar nada y yo le dije ya va pero ustedes que están haciendo les pregunté yo no que me están diciendo ustedes a mí les pregunté de una vez entonces ahí es cuando ahí es cuando ahí es cuando yo caigo en cuenta verdad si me ofrecen 50 mil dólares por un año pero esa gente se baja a lucrar se van a ir a compartir la palabra por las iglesias en Estados Unidos y aquí todo es dólares entonces lo que querían era usar a una persona con el fin de recoger dinero claro eso eso es lucrativo pero no de esa forma la palabra dice sí que el que vive el que predica el evangelio que viva del evangelio y es prácticamente lo que yo estoy haciendo ya hoy en día con lo que el señor me viene permitiendo verdad pero no de esa forma como que si fuera un concierto lo que se fuera a ofrecer es que yo no sé que tenía esa gente en mente de verdad no sé chau la gente la gente está loca de verdad y que está pila Dios mío Dios mío Santo bendito Dios mío Dios mío Dios mío